Al parecer muchos están siguiendo el ejemplo de Giovanni Dos Santos y Memo Choay prefieren regresar a la Liga MX que seguir buscando una oportunidad en Europa. Tal es el caso de Diego Reyes quien está muy cerca de volver a México, pero no precisamente con el equipo de sus amores en América. Con información de la cadena Multimedios Deportes, la directiva de Tigres está por llegar a buen puerto en las negociaciones y pronto podría anunciar al examericanista como refuerzo para la apertura 2019. A sus 26 años el canterano azul crema llegaría para cubrir la baja del lesionado Francisco Mesa y así completar la defensa con Hugo Ayala y Carlos Salcedo. Este fin de semana se confirmó que el defensa no seguirá más con el Bernebach y que no hay equipos interesados por él en el viejo continente. Por su parte medios turcos publicaron que ya habría un acuerdo con Tigres por 3 millones de dólares, sin embargo hasta el momento no hay nada oficial por parte de ninguno de los dos equipos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.